Buenos días, mi nombre es Cintina Licarmona Soto y les voy a hablar acerca de Wolbachia y su uso de microRNAs para inhibir el virus del dengue en Aedes aegypti. Como sabemos, Wolbachia es un endosimbiante muy común entre los insectos, conocido por sus manipulaciones reproductivas que ofrece sobre ellos, además como inhibiciones de la replicación del virus en ciertos hospederos. Entonces, debido a que hay varios genes involucrados en la defensa del huésped, entre uno de ellos es la metilación de la citosina, que está mediada por otro grupo de proteínas llamadas metiltransferasas de DNA, citosina 5, que como les menciono, su función es la defensa del huésped, además de estabilidad del genoma, promoción del desarrollo de los órganos y regulación de la vida útil del insecto. Entonces, en Aedes aegypti solamente cuenta con un gen de estas ADN metiltransferasas, llamado ADMNT2, y Wolbachia logra suprimir significativamente la expresión de este gen, gracias a un microRNA, el microRNA 2940, que está presente en los insectos que tienen a Wolbachia como endosimbiante. Entonces, se utilizó un plásmido llamado PIS-B5-IS, que este plásmido es ampliamente utilizado para insectos, es muy pequeño y de fácil expresión, que contiene un promotor OPIE2 para la expresión constitutiva, Sb40 secuencia para eficiente transcripción, el gen de resistencia a sionina para una mayor facilidad de selección, y una secuencia del epítopo B5, terminal y pulistidina, para la detección con el anticuerpo anti-B5. Y esto lo que nos va a ayudar es para una purificación más rápida de aquellos sujetos que tengan nuestro gen objetivo.